Bueno aquí ya tenemos lista la terminal, es una Vianer y le vamos a suministrar los 24 voltios y verificarla que esté funcionando correctamente, ya lo dejamos varias horas en prueba ya que después de un tiempo, de cierto tiempo se estaba apagando. Pues aquí ya vamos a esperar a que cargue la aplicación. Aquí ya vemos que nos cargó, vemos que el Touch está funcionando, es donde seleccionamos sobre la pantalla y se ubica el cursor. Y la imagen es clara y listo para probarse en planta.